Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo una mascarilla super natural, efectiva, que va a ayudar a eliminar las manchas como las manchas de sol, de embarazo, de paño, las pecas y todo ese tipo de manchas color marrones. Lo que voy a hacer es que voy a pelar un tomate y lo voy a hacer pequeños cuadritos y este tomate así sin agua, sin líquidos, sin nada, lo voy a licuar. Lo voy a licuar por unos segundos, aproximadamente unos 15 segundos hasta que esto se haga un puré y así vamos a empezar con esta mascarilla espectacular. Esta mascarilla va a llevar limón amigas, así que por favor les pido que esta mascarilla la hagan solo en la noche. Si la quieres hacer en el día, la puedes hacer, pero no vayas a salir a la calle. O sea, un día que vayas a estar encerrada en tu casita, si no, preferiblemente la haces en la noche y vamos a poner media tapa de un limón, ¿ok? Voy a poner también una cucharada pequeña de miel de abeja. La miel de abeja va a ser súper, súper buena porque va a ayudar a limpiar nuestro rostro a profundidad. El tomate es espectacular porque va a ayudar a sellar los poros que tenemos abiertos, esos rostros que tienen, esos poritos súper abiertos, los va a ayudar muchísimo y el limón es excelente para desmanchar. Así que mezclamos muy bien estos tres ingredientes y es súper fácil, entonces lo voy a aplicar en mi rostro, pero tu rostro no lo olvides, tienes que estar súper limpio, sin suciedad, sin maquillaje, sin polvo, sin nada. Entonces con un disco de algodón con los que nos desmaquillamos voy a frotar todo este tratamiento, toda esta cremita por todo mi rostro de esta manera, así, esparciéndolo muy bien, llenando muy bien mi rostro. Aparte que tiene muchísimos beneficios porque el tomate tiene vitamina A que es muy beneficioso para la piel, el limón tiene vitamina C, es muy cítrico, es espectacular, es un espectacular astringente que va a ayudar muchísimo a eliminar todas las manchas, la miel de abeja va a limpiar nuestro rostro a profundidad, va a sacar todas esas células muertas que tenemos. Ok, voy a dejar reposar esta mascarilla en mi rostro por 20 minutos y lo que voy a hacer luego es que voy a lavar mi rostro con abundante agua, con mucha agua chicas, muchísima agua, sacando muy bien todos los residuos de mascarilla que tengamos, así, de esta manera, con agua templada, agua fría. Ok, luego secamos y lo que voy a hacer es que voy a poner mi protector solar, un poquito de protector solar, el que tú tengas, no importa el volumen del protector solar. Ok, es de noche pero yo igual lo pongo para que aparte hidrate mi piel y proteja mi piel. Si es en el día que te haces la mascarilla, obligadamente tienes que ponerte el protector solar. La mascarilla va a encantarte porque va a ayudar a desmanchar tu rostro muy rápidamente. Puedes hacerla tres veces por semana. Espero te haya gustado, cuídate y ¡chao!